El primero 24 años, el segundo 23, el tercero que ustedes vieron tiene 25. Son jóvenes de 25, 26, 27, 28, 30 años, lo máximo que llegan. Este es el mayor de todos, que todavía está prófugo. Por cierto, que andaban difundiendo por ahí una imagen de que había muerto, pues no, no, es falsa esa imagen. Ahora las redes sociales es un lío, porque viven diciendo cosas y usted tiene que verificar, haciendo perder el tiempo, que a veces también se gana, porque a veces tienen datos que son verdaderos, pero uno no se puede llevar de lo que por ahí se dice. Entonces, esa es la situación nuestra. Hace unos días estábamos mirando a Falacia. Miren ese, preso 20 años, en una cárcel, lo mandaron de nuevo para allá, en la misma cárcel donde se supone no hay señales de celulares, coordinó desde la cárcel el operativo para dar al traste con la vida de David Ortiz. Mirando ese panorama, que cada cuando en vez lo miramos, porque teníamos a Falacia hace unos días, que llegaba para decirnos lloroso, que se entregaba temblando y después dijo, ay, salían en media hora, mi amigo venía con 10 celulares y se levantaba un dinero y yo pensé hacer lo mismo. Quise invitar a una antropóloga que ha llevado el pulso de cómo vive este país, eso que no vemos, solo cuando ocurre cosa como esta, para hablar una vez más. Y vamos a seguir hablando hasta que se escuche. Tahira Vargas, buenos días. Buenos días, Edi. ¿Cuántas veces hemos hablado, Tahira, de los jóvenes, de lo que pasa, del Estado vulnerable, de que esto puede pasar y la gente lo escucha, como el que escucha la lluvia caer, hasta que vuelve otra vez y le sucede a uno que a la sociedad le importa? Bueno, eso sí es una realidad. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que desde hace, históricamente, ha tenido muchos problemas de vulnerabilidad, de violencia, de complicidades, de todas las estructuras de crimen y delitos que mucha gente no lo ve, no se veía, y ahora se ven más porque estamos en las redes sociales, estamos en Internet, salen los casos, y sobre todo cuando son casos de personas muy reconocidas. Y eso, ahí hay varios fenómenos, o sea, cómo las tramas criminales llegan a la cárcel y salen de la cárcel, cómo también existen estas tramas donde el matar personas es un oficio. Y eso también viene de muy atrás, ¿no? O sea, el sicariato tiene unos orígenes históricos en este país que viene desde el siglo XIX. Entonces, y todo esto es parte de un modus vivendi, ¿no? De un estilo de vida donde entran elementos claves, ¿no? En términos de, primero, el tema de la masculinidad. Esto es una población masculina, la mayoría. Sí, los que están involucrados en estos crímenes. Exactamente. Está el tema del dinero fácil. O sea, el tema es conseguir dinero. El modelo societal es conseguir dinero. ¿Cómo lo consigo? No importa. Mientras más rápido sea, conseguir el dinero mejor. Lo fácil que es conectarme con una red criminal. ¿Por qué hay tanta facilidad para yo conectarme hacia una red criminal? Y cómo yo me mantengo o se sostiene esa red criminal aun cuando yo vaya preso. Entonces, ¿hasta qué punto el sistema? El tener un sistema de justicia y un régimen de consecuencias no nos sirve para romper con esa cadena. Si las cárceles... Claro. Lo tienes preso, pero desde la cárcel puede estar de nuevo. Puede seguir y puede seguir. O sea, está preso, pero sigue. Sigue haciendo cosas desde la cárcel. Hablabas del dinero fácil, cómo se consigue. Yo quiero escuchar a Falacia, que es ese joven, recuerda, que atentó contra el custodia de los padres de la primera dama. Y de hecho, yo debo decirle que esa familia, la familia de ese mayor de la policía, al principio no le hacían caso. Ellos fueron a la televisión y dijeron, nos han disparado, estaba trabajando, estaba en la casa de los padres de la primera dama. ¿Qué pasa? Y entonces se movió todo el mundo a partir de ahí. O sea, no necesariamente recibir un balazo en la calle en medio de una situación como esa. Otra persona igual de vulnerable le garantiza que va a recibir atención a menos que tenga cierto nexo con alguien que tenga poder. Vamos a escuchar lo que dice Falacia para seguir conversando con Tahira. Ah, bueno, sí tiene audio. Es el video, bueno, se llama Falacia, pero lo pedimos ahorita. Yo lo veía ahí conversando cuando estaba hablando. Ni modo, lo que podemos hacer es recuperarlo en un momento. Me avisan cuando lo tengan. Bueno, Tahira, ¿qué se puede para la criminalidad? Usted que ha estudiado tanto la situación de los barrios, de nuestras comunidades, mirando desde las cárceles, mirando el tipo de personas que son jóvenes y lo que participan, si me puede de alguna manera decir cuáles son los caminos que debería institucionalmente adoptar este país para superar esto. Bien, primero, hay un tema en el que yo he estado planteando desde hace un tiempo para acá, que es la atención a la población masculina. Y, por ejemplo, a mí me dio mucha esperanza, me dio la posibilidad de que el sistema educativo, que desde hace tiempo ha estado supuestamente planteando el tema del enfoque de género, asumiera una política de género. ¿Por qué? Porque hay que trabajar la masculinidad. Nosotros tenemos que trabajar con una población masculina que está saliendo de las escuelas, porque no ve en la vía profesional o en la vía técnica o en los estudios una opción para ascender socialmente, sino que está saliendo de las escuelas y buscando alternativas para ascender socialmente. La población masculina en nuestro país tiene mucha presión social. Tiene mucha presión social porque, primero, desde pequeño lo enseña a que tú lo que tienes que hacer es trabajar para conseguir dinero. Y lo ponen a trabajar desde muy pequeño. Y, segundo, se supone que su masculinidad se construye en base a tener a la conquista, a todas las estrategias de conquista que entran en competencia de poder con los otros hombres. Esa conquista tiene un costo. Y cómo cubrir esos costos de conquista de muchas muchachas, de salir con muchas muchachas, de mostrarle a las muchachas que tú tienes dinero para que te acepte. Que tienes recursos. Que tienes recursos. Que manejas recursos, como dicen ellas, que tiene movida. Entonces, ¿cómo tú lo muestras eso? Tú tienes que conseguir dinero para eso. ¿Y cuáles son las vías para obtener ese dinero? Entonces, no son las vías del trabajo, porque las vías del trabajo, aquí los salarios son muy bajos. Si tú te dedicas al motoconcho, por más que tú te pases el día entero haciendo motoconcho, no consigues todo el dinero que necesitas para cubrir todo eso. Entonces, de ahí viene la gran presión hacia la inserción a redes delictivas. Pero, ¿qué pasa con las redes delictivas? Que no hay una frontera muchas veces entre, por ejemplo, una persona que se dedica al motoconcho, que trabaja en motoconcho y que de repente aparezca la oportunidad de una picada haciendo otras cosas. Como le pasó al joven motorizado del caso de Víctor. Exactamente. Que le dieron la paliza y me dicen que fue el que me lo ganó. Exactamente. Ah, le dan 5 mil pesos, ven, y él no sabía ni es que no va a disparar. ¿Qué es lo que va a hacer? No, tú vienes para acá, te voy a dar 5 mil pesos ya. Tan simple como eso. Como le dan a mucha gente 5 mil pesos para que agarre un paquetico durante dos o tres horas. En lo que viene el otro y lo busca. Paquete que le puede costar 20 años de libertad. Entonces, ese tipo de estrategias existen. Y existen esos enclaves de relación porque hay muchas relaciones primarias alrededor de todas esas redes. Pero también existen por la impunidad en el delito. O sea, existen porque hay mucha gente que está conectada en términos, haciendo actividades en conflicto con la ley. Y tiene padrinos que le pueden servir en un momento en que sea preso. En que caiga preso. Y que entonces no lo procesen judicialmente. ¿Me entiendes? ¿O tiene la posibilidad de que lo agarraron preso, pero pueda salir por medios de corrupción? Me quiero ir a la pausa, Tajira, para continuar hablando. Y también hablemos un poquito del hospital. ¿Por qué es la misma gente? Es la abuela, puede ser la abuela de uno de estos. Es la misma gente vulnerable de manera permanente. Vamos a ir a la pausa con el testimonio de ese joven apodado, oigan el nombre, falacia. Que se lo admitieron en la casa. Comenzando por ahí. Que participó en el atentado contra, recordemos, contra un mayor, seguridad de los padres de la primera dama y el otro que participó y que disparó. Fue ultimado por la policía. Él se entregó antes. Yo he comido. No me he enseñado ni nada. Yo vine a bañarme, Fer. Ahora me invito. No me he bañado, comido ni nada. Me voy viendo por mi primo que lo mataron. ¿Te sientes muy nervioso, papá? Sí. Yo no soy un policial, ese fue el vocero. Que yo dije que fuertemente armado, que él me va a agarrar y que me va a capturar y que me va a matar. ¿Qué es el vocero? No sé, no fue otro, no fue él, otro blanquito, yo lo vi. La calle paura. Tranquilo, ahí yo tengo el video ahí, no sé, yo lo voy a agarrar a él, no sé, ese perro, que yo lo voy a matar yo. ¿Qué es que hay que esperar eso? Por eso yo no me quería entregar, yo no me iba a entregar a nadie sabiendo yo. Yo no quería entregar, porque yo sé que me va a matar como quiera. No sé. La policía te dijo que te entregaras, ¿tú sentiste temor en tu vida? Pues yo estaba corriendo, nadie me iba a agarrar en donde yo estaba, ni Juan Bó me iba a agarrar a mí. Y yo me, no, me entregué por mi mamá, en verdad, y mis hijos. Si no, yo no le he entregado, que me maten a mí, que no me importa. ¿Tú crees que la policía no te agarraba? No, nadie me iba a agarrar, y llévate de mí nadie, yo no iba a salir. Yo por mi mamá, y mi abuelo, y mis hijos, tú sabes, mi familia que habla conmigo, papá, papá, ya me fue, no me la me llevan comida, yo voy a salir de un día, porque yo no hice nada, yo no le he tirado ni nada. Ahora, si yo le hago el tiro, le he dado el tiro, yo voy a estar asustado, no me la he dado. En Infebles, la cosa como es.